Música Quiero darles la bienvenida y agradecerles que nos acompañen en este acontecimiento tan importante para nosotros Alejandra y Víctor nos han escogido a ustedes para que sirvan de testigos al formalizar su relación una relación basada en el amor y el respeto que ya viene a sus frutos mis dos nietas preciosas, Elera y Amelia los veo felices han hecho muy bien la pelea me llenan de orgullo y felicidad los quiero mucho saludos mi hermana quería que yo seguiera llorando la verdad que ya no tengo más lágrimas solamente emoción y la verdad la eterna gracias a todos ustedes a mi señora Alejandra mi linda Alejandra nada más que decir la verdad que estoy muy contento que estén todos ustedes acá con nosotros la gente que realmente queremos que estuviera un brinde saludos ahora no si quiere yo pensé que podía quedarme sin ti no sin algún ni siguiente nosotros